Me dejan empezar con una anécdota, yo tengo una hija, mi hija mayor tiene 12 años, tengo un hijo de 9 y una pequeñita que tiene 7. Pero un día mi hija mayor hablando conmigo me dijo, papá, ¿cuándo tú naciste había comercio electrónico? Entonces yo le dije que no. Y me decía, ¿pero cuántos años tienes? Realmente estaba muy perpleja, muy preocupada, porque obviamente a ellos no les tocó vivir la época que hay de pronto a muchos de los que estamos acá, nos tocó. Y entonces mi hija cree que el mundo empezó con un celular, que las aplicaciones existían cuando ella nació, que el comercio electrónico es algo natural. Además lo digo cuando mi hijo, que desafortunadamente tiene mi tarjeta de crédito, a veces baja videojuegos online y a veces uno no se da cuenta cómo ha cambiado el mundo en las últimas tres décadas y particularmente en las últimas dos cuando tiene que ver con tecnología. Y quiero empezar por lo siguiente. El hombre más rico del mundo hoy se llama Jeff Bezos. Y Jeff Bezos fue un emprendedor como ustedes que decidió apostarle al comercio en línea, al comercio electrónico, hace más de 20 años cuando nadie pensaba que eso era posible. Y lo que terminó ocurriendo es que Jeff Bezos construyó la plataforma más grande del mundo de comercio electrónico. Adicionalmente tenemos otro de los hombres más ricos del mundo, el chino, se llama Jack Ma y fundó Alibaba, otra plataforma de comercio electrónico que hace distintos formatos. En aquella época lo llamaban B2B, de negocio a negocio, business a business. Después le decían B2C, de business a cliente. Y hoy en día es la plataforma a la cual quieren llegar todos los grandes productos asiáticos y del mundo también para vender en el mercado asiático. Y eso ha ocurrido en 20 años. En 20 años el comercio electrónico cambió por completo la forma en la cual los emprendedores se conectan con los clientes. Y quizás la forma más fácil o quizás de mostrarlo gráficamente es que en Estados Unidos ya está vendiendo más el mercado, lo que llaman el Cyber Monday o el Cyber Friday, como lo quieran hacer, con el Black Friday, que es la fecha de ventas más importantes antes del Día de Acción de Gracias o antes de Navidad. La venta electrónica ya supera la venta en las calles. Y el mundo está viendo cómo esas plataformas además le dieron el renacer a la industria de la logística. Porque como lo decía ahora Juan David, cuando alguien tiene su negocio y empieza a ofertar en línea y alguien le compra, pues viene la segunda parte de la ecuación, es quién lo lleva y cómo lo llevamos al por mayor y cómo facilitamos esa conexión con el cliente. Entonces comercio electrónico también termina jalando el negocio de logística. Pero al mismo tiempo terminó jalando el negocio de ciberseguridad, por la misma razón de lo que decía Juan David. Hace 20 años, las primeras personas que estaban adquiriendo en línea eran una especie de valientes. Porque imagínense romper el paradigma donde el número de la tarjeta de crédito era algo casi que como el examen ejecutivo. No quería que nadie viera cómo están colesterol o los tigriserios. Nadie quería compartir la información. A después empezar a tener el primer voto de confianza. Pongo mi tarjeta de crédito, pongo el código de seguridad, pongo la fecha de expiración, pongo mi nombre, mi cédula, toda la información. Ese primer voto de confianza que hoy nos parece muy obvio fue muy importante para el nacimiento del comercio electrónico y eso es lo que hoy hace que el comercio sea tan dinámico. La confianza y al mismo tiempo la confianza en la seguridad para hacer las transacciones. Entonces el comercio electrónico terminó jalando y creando ese nuevo formato para conectar a quienes producen y a quienes consumen. Pero en adición a eso terminó conectando también, como también lo decía Juan David, a todas las industrias creativas. Aquí es algo que no hemos reflexionado porque todos ustedes que tienen la tienda en línea saben que hay que buscarse pues un buen fotógrafo para tomarle la foto al producto, ponerla bonita y adicionalmente que esa foto transmita lo que ustedes quieren transmitir en su propia tienda en el lugar físico. Y eso terminó jalando la industria creativa de la fotografía. Pero agréguenle otra, terminó jalando el diseño gráfico. Porque el diseño gráfico es lo que permite ambientar la tienda donde ustedes están vendiendo. Lo que llamarían algunos el look and feel o cómo se presenta el producto. Y eso va desde el logo, la navegabilidad, la facilidad con la que nos movemos de un lado al otro, la interoperabilidad, el manejo de cada secuencia de compra, cómo vamos manejando de un producto a otro. Pero adicionalmente terminó también jalando las industrias que hacen parte de esa cuarta revolución industrial. Porque cada vez más, y ustedes se van a dar cuenta, el comercio electrónico empieza a crecer a partir de la inteligencia artificial. Cuando a Juan David le empieza a comprar un señor que se llame Nicolás Londoño, que vive en dos quebradas, y Nicolás Londoño empieza a demandar camisetas con cierto tipo de logos, o con ciertos dibujos, o con ciertos materiales, además de cierta talla, hoy en día la inteligencia artificial permite conectar qué es lo que estamos ofreciendo y qué es lo que le gusta a ese cliente. Y eso está revolucionando también el mundo. Y digo todo esto porque Colombia debe hacer parte de esa revolución. Yo recuerdo hace 20 años un familiar mío empezó un portal que se llamaba Bogotá.com, que después terminó vendiéndolo a un gigante de la tecnología. Pero yo recuerdo cómo eran las primeras ventas que había de comercio electrónico. Era literalmente una venta con datáfono. Donde llegaba la orden había un datáfono equivalente ahí. Así era de rudimentaria la tecnología. Y después pasó ya al sistema de integrar toda la plataforma, todas las bases de datos. Entonces yo quiero empezar por ahí. Esto es una revolución. Pero lo cierto es que Colombia va lento en la revolución y tenemos que decirlo. Porque al compararnos con otros países son muchos más los países que están creciendo aceleradamente en comercio electrónico. Nosotros hemos crecido, sí, aceleradamente sí, quizás además por el cambio generacional. Pero comparado con otros países todavía nos hace falta empujar mucho más. Y por eso lo que nosotros queremos desde el gobierno es unir al emprendedor, a la persona que está dispuesta a empezar un negocio, como todos ustedes, que empiezan pequeñito, que empiezan vendiéndole, como decía también Juan David, al tío, a la mamá, al primo, al cuñado. Sobre todo el cuñado es muy bueno en la etapa de conquista porque es el que primero empieza a demandar los productos. Y así al vecino y así al compañero de la universidad o al compañero del gimnasio o al compañero de la iglesia o al compañero con el que se juega fútbol a ocho días o con el que se encuentra en la rumba. Y empieza a crecer ese voz a voz. Pero el crecer exponencialmente hoy depende también de la tecnología. Hoy depende de cómo ustedes ponen ese producto en línea y logran que desde otros lugares del país y de otros lugares del mundo les estén demandando ese producto. Y lo que nosotros queremos como gobierno es justamente eso, apostarle al emprendimiento de este país. Esa es mi gran pasión. Y yo no me canso de hablar de emprendimiento porque Colombia es un país de emprendedores. El 96 o 97 por ciento de las empresas que hay en Colombia son micro, pequeñas y medianas empresas. Empresas que nacen con unas ganas tremendas. Muchas terminan sufriendo porque los clientes les pagan a más de 90 días o 120 días o mucho más. Y otras descubren que para poderle hacer una especie de desguincia a esa tortura muchas veces de convertirse solamente en proveedores de alguien que vende al por mayor es justamente el comercio electrónico. Porque eso permite acercar al ciudadano emprendedor con el ciudadano cliente. ¿Y nosotros qué queremos? Que de aquí al año 2022 Colombia llegue a 290 millones de transacciones de comercio electrónico. Y que a partir de ahí sigamos creciendo a tres dígitos y empezar a soñar cuándo vamos a llegar a los mil millones de transacciones. Porque ese día seremos una sociedad cada vez más digital. Y este ejercicio que se ha hecho con el Ministerio de las TIC es muy especial para nosotros. Porque son los primeros ocho mil pequeños y medianos y microempresarios que están recibiendo la capacitación, el acompañamiento para montar la tienda virtual, para incluirle el diseño, para tener las plataformas gratuitas de transacción que le den confianza, seguridad y al mismo tiempo conectarlo con la logística. Y por eso una de las cosas que yo quiero compartirles a ustedes es que estamos trabajando con el Ministerio para tener una política pública de comercio electrónico en el país. Una política pública que una a todas estas variables que les acabé de mencionar y que además nos permita conectar con un sueño que yo tengo. Yo se lo quiero reiterar, Ministro. A muchos de ustedes seguramente les ha pasado que les aparece la primera compra desde el exterior. ¿A cuántos de aquí les ha pasado? Por favor, levántenme la mano. ¿Y cómo fue la primera compra desde el exterior? Claro. ¿Y entonces la despachada cómo fue? Las han entregado en Colombia. Muy bien. ¿Y quién de ustedes la ha despachado al exterior? Levántenme la mano. ¿Cómo fue ese primer despacho? Perdóname que te interrumpí, pero es que yo quiero llegar a este punto. ¿Puedo llegar a este primer despachado al exterior, o sea, previsar con las diferentes transportadoras o diferentes empresas que hacen envíos. Entonces cotizamos con FEDEX, con DHL, hasta que llegamos a un momento y ya hicimos un convenio de microempresarios en donde tenemos que cumplir un número de transacciones o número de envíos para que nos salga más económico porque también eso influye que cuando nos van a comprar en el exterior el monto del envío es muy costoso y la gente a veces se frena. Pero entonces eso me lleva, ¿y cuando la vendiste incluiste los costos de envío? Claro. ¿Cuando te compraron o después? Bueno, realmente asumimos un poco nosotros y mi tal, porque si le decíamos todo lo que costaba el envío, el cliente iba a decir, o sea, voy a comprar algo al cambio 80 dólares y tengo que pagar de envío 80 dólares más, entonces no era rentable. Pero ya después fuimos ajustando hasta que ya llegamos a un punto de equilibrio. Pues esa es una de las cosas que para mí es una obsesión. Si nosotros queremos que esta revolución del comercio electrónico prospere, tenemos que facilitar también esa logística y esas vendas para las compras que son afuera y ahí es donde está una política que estamos trabajando con Mintic, pero también con el Ministerio de Comercio y son los pequeños exportadores. Porque a muchos de ustedes no se les considera un exportador cuando están vendiendo afuera. Entonces les toca manejar como si fuera cada comprita en un escenario y lo que queremos nosotros es sacar de una vez un lineamiento para que todos los emprendedores que están en plataformas de comercio electrónico también y empiezan a tener ventas en el exterior, se acrediten como pequeños exportadores y facilitemos toda la logística y toda la normatividad para que eso les permita a ustedes llegar a esas nuevas fronteras. Por eso también quería mencionarlo esta mañana. Y decirles a ustedes lo siguiente, ¿saben qué me motiva también? Que el 10% de estos 8 mil emprendedores que tienen estas primeras tiendas virtuales son mujeres cabeza de familia, son mujeres que están desarrollando sus productos y lo están haciendo muchas veces desde su casa y están encontrándole fuentes de ingreso a su familia a través de estas plataformas. Pero además algo más lindo, conectando los territorios más profundos, porque este programa llega al 100% de los departamentos. Hoy estamos trabajando con emprendedores en la región amazónica, en la Guajira, estamos llegando en el suroccidente, estamos llegando también a los llanos, en el eje cafetero, en todos los lugares estamos llegando con este programa. Y la meta que nosotros tenemos también tiene que ver con conectividad. Porque me imagino que a algún cliente se les ha quejado de alguna región apartada donde no tiene internet de alta velocidad y para hacer la transacción se demora 20 minutos. Una de las metas que también nosotros tenemos en el gobierno es al 2022 dejar el 70% del país con cobertura de internet de alta velocidad y dejar la ruta para llegar a ese 100%. Y esto encaja todo dentro de una visión. Pero mi mensaje para todos ustedes es, me emociona, realmente me motiva a ver lo que ustedes están haciendo y me motiva que desde el gobierno podamos nosotros facilitar el emprendimiento de ustedes para aprovechar estas ventas digitales. Una Colombia que sabe aprovechar la creatividad, la innovación, el talento para poner en marcha sus tiendas, que son a parte de su creatividad y su talento, está también conectando el producto nacional con el cliente de nuestro país. Y los quiero invitar también a que se unan a la campaña Compralo Nuestro, que la tenemos con el Ministerio de Comercio, porque ustedes son un orgullo para todos nosotros. Y como presidente yo no quería perderme este encuentro y este evento, porque yo creo en el emprendimiento como motor del desarrollo, porque ustedes están generando empleo, porque ustedes también están acelerando la transformación digital del país. De manera que, para mí, estos primeros 8 mil emprendedores y a los emprendedores que hemos reconocido hoy, a ti que además me da vergüenza que te interrumpí, que me estabas hablando de los amuletos, pero el mensaje para todos ustedes es, hay que seguir pensando en grande y este gobierno va a seguir pensando en grande para promover el emprendimiento como un factor para la transformación de nuestro país. Así que muchísimas, muchísimas gracias y créanme que me voy supremamente orgulloso de ustedes y a buscar los 8 mil siguientes. Muchísimas, muchísimas gracias.